Hola, niños. Hoy día vamos a hacer unos alfajores ricos, 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 ricos. Tienen que tener galletas, chocolate, manjar y estas cositas para decorar, como mostacillas, nueces o lo que ustedes tengan en sus casas. Ya, entonces vamos a echar a las galletas. Tienen que lavarse las manito antes y que estén bien limpiecitas. Vamos a echarle manjar a las galletas, harto, para que no sea fome. Y le ponemos la otra tapa. La aplastamos un poquitito. La echamos al chocolate. Con un tenedor la levantamos y la ponemos como en una rejilla o algo así, para que estile y la podamos meter al refrigerador para que se enfríe. Y así vamos a hacer otros unos poquitos. Espero que se encuentren bien en sus casas. No salgan. Cuídense. Cuídense con sus abuelitos. Aquí va otro. Vamos a hacer, no sé. Cuántos van a hacer? Esto se lo van a comer con mis hijos. Se lo van a devorar. Aquí va otro. Antes que se enfríe el chocolate, le vamos a echar lo que queramos para adornarlo, para que se quede pegadito. Esas son nueces. Le vamos a echar aquí a uno. A dos le vamos a echar. Qué rico. Y acá le vamos a echar corazones de colores. Corazones de colores. Parece que acá lo he echamos muy poquito. Ahí. Ya vamos a hacer otros dos más para dejarlo, para ponerlo en el refrigerador. Para que se vayan enfriando y vean cómo queda. Aquí va otra. Aquí va otra. Y aquí va otra. Aquí va otra. Aquí va otra. Estoy dejando la manza en barra. Todo pochito. Y aquí voy a hacer otro más. Hoy le echa mucho. No tanto. Vuelta, vuelta. Y vamos a echarlo. vamos con esto y le vamos a echar a uno nueces y al otro cositas de colores chispitas lo que tengan en realidad hay que echarle lo que tengan en sus casas le pueden echar pueden echarle coco rallado lo que a ustedes les gusta chispitas, estos son corazones ya, y ahora yo lo voy a meter al refrigerador y vamos a ver después el resultado que vamos y aquí están ya lo sacamos del refrigerador ya están listos están duritos y ahora lo pueden disfrutar con su familia así que espero que les haya gustado háganlo si les gusta háganlo con su familia cuídense protéjanos salgan de su casa y los quiero mucho los volveremos a ver muy pronto un besito y los volveremos a ver muy pronto y los volveremos a ver muy pronto y los volveremos a ver muy pronto y los volveremos a ver muy pronto